Bueno, tan pronto recibimos la primera llamada del día de ayer en horas de la noche de la comunidad solicitando apoyo referente a la gran tormenta que hubo, el gran caudal de agua que cayó en nuestro distrito. Inmediatamente dispusimos seis vehículos, 27 unidades de bomberos, para un total de 18 atenciones prestadas en diferentes puntos de la ciudad a toda la comunidad del distrito Barranco Bermeja. Hoy seguimos trabajando en diferentes edificios que se encuentran en sus sótanos inundados, como es el caso acá del edificio Antaquia, estuvimos también en Torcoroma, en San Alejo, en las torres flotantes. Seguimos trabajando, nos acostamos tarde y nos levantamos muy temprano a seguir trabajando por el distrito Barranco Bermeja. Nos informa el IDEAN que las lluvias se van a extender hasta el mes de enero, febrero, debemos prepararnos, debemos ser muy conscientes y no arrojar basura, que lastimosamente lo que vemos en muchas afluentes es una gran cantidad de volumen de basura. Sorprendente ver colchones, ver muebles, ver una cantidad de mugre, digámoslo así, que las personas prefieren sacar a sus calles y no esperar a que pase el camión de la basura para que haga lo pertinente. Por supuesto, nuestras líneas de emergencia 607-670-70, líneas que salvan vidas, disponibles las 24 horas del día a servirle al distrito Barranco Bermeja.